Mami, es la mejor decisión que tomamos. Te amo. Te amo. ¿Cómo no te voy a querer? ¿Cómo no te voy a querer? Si eres mi parcero querido. Mucho, ya creo que... A ver si es el ritmo. 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Y la conocí en una discoteca. Mi compañero que me salva a bailar. Y justo la mirada. Día. Esa persona que... Con la cual... Sé que... Mis hijos, mi familia... Va a ser bien unida. Va a tener un ejemplo de madre, un ejemplo de hija, un ejemplo de mujer. Me empezó a hablar y en vez de ese día yo me empezó a separar. Creo que estábamos destinados a estar juntos. No la elegí porque simplemente es muy linda, muy bonita. Porque yo la emisioné a futuro y sé que ella es exactamente lo que yo estaba buscando. Para mí y para mi futuro y para mi familia. Jorge tiene esa energía que te hace cambiar un día triste, un día normal en un día feliz. Es esa persona que en verdad me complementa. Sé que somos un equipo para todas las cosas que hacemos. Estamos muy contentos y un poco nerviosos también para la boda de nuestra hija. Y ojalá que salga muy lindo todo. Estoy feliz, muy feliz. Es un día tan importante para nosotros y de verdad te esperamos con ansias. Sí, estás muy feliz. No sé qué le hace. A la boda de nuestra hija. No sé qué le hace. Pero desde que conocí a Jorge nunca más. traté de sonreír, porque la sonrisa me salía del estómago. ¡Fuera Gabri! Romela se ganó mi confianza, mi cariño, mi amor, por ser ella tal como es. La mujer más sencilla que usted puede imaginar. Esa persona que me apoya en las decisiones que tengo, que pueden ser buenas, que de repente no son tan buenas, pero igual siempre deja de que yo cumpla los sueños que yo tengo, las ventas que yo tengo. Es porque pienso en el futuro, no porque quiero probar algo. Entonces pasaron los tres meses y Pamela estuvo así de, ya siempre, esa salidita de decirme oye Jorge ya, o sea, le quiero probar algo serio. Estuvo así, pero me animé porque ya tenía esa seguridad, que ella podía ser la persona con la que mi casa es el futuro. Nos encontramos aquí presentes para celebrar la ceremonia del matrimonio civil del señor Jorge Braulio Freteli Cristóbal y de la señorita Pamela Cristi Ábalos Parfán. Señor Jorge Braulio Freteli Cristóbal, ¿aceptas por esposa a la señorita Pamela Cristi Ábalos Farfán? Sí, acepto. Señorita Pamela Cristi Ábalos Farfán, ¿aceptas por esposo al señor Jorge Braulio Freteli Cristóbal? Sí, acepto. En atención a la respuesta favorable dada por ustedes y de conformidad con lo prescrito por el Código Civil del Perú, el nombre de la ley lo declaro marido y mujer. Pueden besar legalmente a todos. Gracias. 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 Gracias.